Estamos haciendo un control para el tema de los protocolos de bioseguridad en el transporte. De parte de la Secretaría de Tráfico estamos realizando campañas de sensibilización. El decreto 24 de 35 sobre las notas de bioseguridad que se va a hacer. El decreto 24 de 35 sobre las notas de bioseguridad que se va a hacer.